El postre más vendido, este Kit Kat, qué bonito, mega, mega fluida, mira, es que no puedo ni romperla Y este precioso tartar de ventresca, cuatro gambas, son un precio de unos 42 euros Algo prohibitivo, la verdad, ensaladilla rusa marina, con la peculiaridad de esos torreznos de la propia piel del bacalao A ver qué tal está la combinación de foie, jamón ibérico, parmentier en el restaurante de Moda de Valencia, se vale la pena Bienvenidos al canal más anabólico, soy Tano Villar y me encuentro con mi gran amigo Pablo, de Cenando con Pablo Y estamos en mi tierra, por fin, qué ganas tenía, qué ganas tenía La última vez que grabamos para tu canal, fuimos al local de Moda en Madrid, así que te he traído al local de Moda En Valencia, exacto ¿Y la fruta, se come bien? Pues no he ido nunca, yo creo que se va a comer bien, o sea, sí, 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 yo me lo he reservado, hoy estoy virgen para ti, para el local, digo El local se llama La Sastrería, está en el barrio del Cabañal, muy cerquita de la zona del puerto Y lo que presentan es una carta de tapeo, cocina de mercado, con un toque un poco así creativo ¿Has venido con hambre? Ha pasado muchas horas del desayuno Vale, pues vamos para adentro, vais a flipar A darle No te has podido aguantar, ¿eh? No te has podido aguantar, o sea, es sentarse a la mesa y directamente pillar lo primero que ve Que en este caso son gambitas, ¿no? Sí, gambas cristal Gambas cristal, las palmitas Las típicas, oye, ¿qué te parece el local donde te he traído? Moderno, si me dices que no lo he abierto hace dos días, me lo creo No lleva mucho tampoco, llevará escasamente un año o así Y está bonito, muy marino, todos los azules Muy zona costera, como es aquí en el barrio del Cabañal El sitio se llama La Sastrería y ahí esa frase dice que es más, es mejor comprarte un traje que invitarla a comer Eso me lo han dicho alguna vez El restaurante se caracteriza porque tiene tapeo, anchoas, tabla de salazones, precios hostilan entre 3,70 hasta unos 23,50 Que es un jabón ibérico de bellota, croqueta líquida de gamba roja, por ejemplo, puede estar muy bien Las croquetas hay que pedirlas Una botina de guayú, llamativo y demás Muy bien Dicen que la ensaladilla marina con torreznos es bastante, bastante típica aquí Se trata de los tipos de problema Vale Y hay marisco Tenemos gamba roja del Mediterráneo, el king crab, almeja de carril, navaja a la brasa, berberechos al vapor Uf, berberechitos, ¿eh? Y una gambita roja, ¿no? Para probar Tienen aquí, que yo me he fijado al entrar Eso que cuando entras vas mirando así un poco a los lados Pues la lonja del día, si decirlo Tienen género, tienen marisco, tienen pescados Me gusta Promete, promete A ver qué nos sacan y cómo nos ponemos Estad atentos Espárate Y empezamos en el local de moda de Valencia La sastrería con esta croqueta semilíquida de gamba roja Acompañada de su cabeza también frita Mirad lo que acaba de llegar Parece que viene como fritura Sí Parece que se va a comer entera Yo la cabeza nunca la como Ya sabes que cuando hemos comido alguna vez Siempre te la dejo a ti Pero esto, masticarlo por completo Sí, sí, sí Tiene toda la pinta, ¿verdad? Aquí lo vais a ver a la perfección Que lleva la gamba directamente encima Luego arriba esa espuma Esto... Lo chocamos las colas Lo chocamos las colas Cuidado FBI del amor en camino Como nos gusta Mmm Qué ligera es Me gusta mucho Es un sabor muy predominante De gamba roja Y lleva tropezón de gamba dentro Te lo diría Porque he notado como dos texturas La de arriba de su cuerpo Que está como más sin tocar Y luego el tiro está como más cocida Para así decirlo Me gusta mucho Porque me ha recordado A cuando te comes un arroz Y es un arroz de bocapante O un arroz de gambas De señorez Ese fume de dentro, tío Muy buena Ahora qué Cabecita, ¿no? Sí, pero yo esto no sé A mí no me llama mucho la atención Mételete un poco A ver Según como esté eso Me lo como yo Sin más, ¿no? Un snack A ver No me dice nada A mí me gusta más El chupar los jugos ¿Sabes? Sí, porque está seca Está seca Continuamos con estos buñuelos De bacalao Muy típicos De la zona del Levante Culminado con un toque De katsubushi Por encima Semilíquido Lleva una base De una mayonesa Nos han dicho Le ponen como un puntito Para que tampoco se desplacen mucho Y luego arriba El katsubushi Que a mí No me mola nada Uy, no se ha salido delicado el niño No me llama la atención ¿Sabes? No creo que sea muy predominante Y quizás más visual Que funcional Prueba, ¿sabes? Venga A los ostras De un bocado, ¿no? Sí, es de un bocado Pero esto es Mega, mega fluida Mira, es que no puedo ni romperla Mira Qué locura, ¿eh? Mira cómo se ve Vamos a ello, amigo Muy equilibrio el sabor Todo es justo de ajo Que me encanta, por cierto El rato está muy bueno del buñón Está muy virsa No, no tengo No tengo la magia de decirles Que si venís la pilláis Nos han traído aquí un pan Que tiene una pinta Espectacular Espectacular Y acompañado De este aceitito Que aún no lo hemos probado Por cierto Una botellita de aceite A ver qué colorcito tiene Oro líquido Qué bonito Espectacular Mirad qué bonita se ve Esta ensaladilla rusa marina Con la peculiaridad De esos torreznos De la propia piel del bacalao Qué bonito En teoría la joya De la corona Es súper emblemática Esta ensaladilla marina Lima, jengibre Nos ha comentado Exacto Las huevas Trucha Merluza, gamba Yo lo voy a coger En torreznos Sí, yo voy a coger Torreznos Y cebollita encurtida Alga Algas ¿Te gustan nalgas? A ver qué da Pero marina Porque lleva aquí estas algas Que no es lo normal En una salida rusa de siempre El toque de encurtidos Que tiene me encanta Ya dentro del pepinillo Sí, pepinillo Tiene que llevar también Amoria Huevo, por supuesto Esa es la patata Pensaba que iba a tener Un sabor más predominante a mar La verdad No, no, no Recuerda a la de toda la vida Está muy buena Me gusta Me gusta Creo que me gusta más Cuando va acompañada De la piel del bacalao Para ir comiéndolo Aquí lo veis La textura que tiene Eso como Cortezas de cerdo Que echas ahí Con la piel del bacalao No, que me ha manchado la cama Que la tengo limpia Si no No es Pablo Ya lo sabéis La ensaladilla Ya estaría Ahora Siguiente plato Seguimos con estas bombas De stick tartare Mirad Qué preciosidad Bien de salsita Y culminadas Con parmesano Por arriba Me encanta culminar Me encanta culminar Ahí las tienes Las dos bolas ¿Te apetece meterle mano A mis bolas? Yo creo que culmine Mi estómago Ah, sí Bombas de stick tartare Tienen muy buen aspecto Sí, se ven muy, muy bonitas Como un pan casero Un tono de aceite, ¿no? Sí, sí Parece que lleva bastante aceite De hecho Y huele muy bien Vamos A ver qué pasa Venga Mmm Guau Un bocado tan meloso Un bocado que se te deshace en la boca Me viene una especia Que no es romero A mí también me ha venido lo mismo Es romero Lo primero que te viene a la boca Es como Pero un romero Como trabajado, ¿verdad? Con otro gusto También muy prolongado Sí A ver otra boca Mmm Y el corte es perfecto El producto está muy bien Lo pedí cada vez, ¿eh? Me pedía como nueve de estos La bomba Quiero decir una cosa Y amigo Tano Si te fijas Tiene una ventaja Te evitas el tener que pedir El steak tartare El steak tartare grande De carta Tienes ahí un bocadito Para probarlo Y te quiero poner El steak tartare Pero no hacer el desembolso Del plato grande Pues bueno Y aparte que también A veces vienes Que no vienes con mucha hambre Y te apetece esto Te apetece picotear Un minito, una cervecita O agua Como en nuestro caso Seguimos con un plato Indispensable Ver derechos al vapor Que lucen tal que así Mirad qué bonitos se ven Amigo Pablo Tengo una noticia Que darte La primera Que me dejes alguno Y la segunda Puede ser Que este lleve ya tierra Porque a mí Cuando un hombre He dicho ya lleva tierra Sabemos que es normal Pero es un Es una putadilla Siempre pasa Plato maromático Cuando ha llegado Verdad El aroma que desprendía Era espectacular Era espectacular Pilla, pilla A ver qué tal A ver Vamos Vamos Ah, doblete Uno doble Sí señor Cómo te gusta el doblete Sí, sí, sí Uy Es un plato que No falla El punto A lo mejor Me gustan un poquito menos A ver La ha tocado la doble Y a mí la vacía Hemos sido engañados Yo lo he preparado Con un chorrito de vino blanco A mí me gusta Que lo terminen También con un Toque de aceite Y oliva virgen extra Está rico Productos buenos Esto es como las pipas Sabéis Esto empiezas Pap, 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 pap Pap, pap, pap Y no puedes parar Ahí los tenéis Que huele a mejillones Y estos también ¿Y el bicho que hay? Hombre, el bicho este Mira A mí Espera, espera Has acabado Mira, es un privilegio Dejar todo esto aquí Ah Te vas a hacerle El pan está muy rico Por cierto Me gusta porque en el fondo Pese a que la primera lleva arena No lleva arena Seguimos con estas albóndigas De wagyu Culminadas con una ramita De romero Le prende en fuego Parece el butafumeiro Pero el aroma Es espectacular Salsita de Pedro Ximénez ¿Puede ser? Sí Vamos a meterle Yo tengo curiosidad Por el fondo La sola salsita ¿Verdad? Si parece una de mi glass A ver En mí me falta potencia Por todos los lados Estás probando solo el fondo Quizás tenga sentido Para no eclipsar a la albóndiga Vale Yo creo que es lo mejor Bueno, tu fuera grisácea Que lleva mucho fritillo Sí Como que me gusta Como que me recuerda A las albóndigas caseras De toda la vida Vamos a ello Antes de hacer veredictos A ver la última Con bastante salsa Sigo pensando Que se me quedan Un poco bajas De sabor Son muy potentes Yo le he dado un 5 raspado La saladilla estaba buena Las saladillas Las croquetas El buño y el bacalao Sí, también está muy bueno ¿Algo tenía que fallar? Se para no Sí Mirad este plato estrella Una gamba roja de Denia Cocinada a la brasa Encima de esta cama de sal Madre mía No te quejarás No, no No te quejarás Sí, es lo mejor ¿Lo has notado? El calambre, digo El calambre de la entrepierna He notado algún calambre Por la entrepierna Porque es que con estas gambas Para no notarlo Yo lo que noto es que tengo Voy a tener 4 cabezas Es verdad Qué cabroncete No vas a probar una Para ver He comido cabezas de gamba Venga, prueba esta Prueba la otra Venga, la mejor De Denia Lo que sea Y todas No, no puedo No puedo No puedo chuparla Yo no la chupo Yo no la chupo Y la gamba tampoco Vale, sírvete Por favor Vamos a ello La verdad que esta Es una cosa que yo hago Comer las patitas, tío No es coña, eh ¿Cómo? ¿Cómo que te comes las patas? Vale, estás de coña Así Lo finito, ¿verdad? Sí Está bueno Muy rico Tengo que metas las patas Ya me he comido lo gordo Buah Mira, te voy a dejar aquí la cabeza Gamba preciosa Buah La gente nos está viendo ahora desde casa Nos están viviendo la vida a medias, eh Muy importante Tim Pablo De chupar las cabezas de las gambas O Tim Tano De no chupar las cabezas de las gambas Os leemos en comentarios A ver quién gana Se pelan con mucha facilidad Y esos indicadores son frescos Se pela que sale sola Mirad Esto es un manjar Esto es una barbaridad A ver qué tal está Buah No, no, no he podido esperarte, lo siento Me ha podido la ansia ¿Cuántas te puedes comer de estas? Lo que tu cartera te permita Lo que tu cartera te permita Y decimos lo de tu cartera te permita Porque las cuatro gambas Son un precio de unos 42 euros No sé qué os parece a vosotros Si es excesivo, no es excesivo Un precio algo prohibitivo, la verdad Os leemos en comentarios ¿Lo pagarías? ¿No lo pagarías? ¿Qué crees que la gente va a opinar al respecto? Habrá de todo Pero yo la verdad mayoría Chupa la cabeza Seguro Es una locura Están fresquísimas Cuando las podéis pelar tal que así Eso es una Y ojo, están preparadas a la brasa Están a mí me encantan Ni cocidas ni hervidas A la brasa creo que es mi elaboración favorita Qué bien, eh Y luego voy allí Y me invitas a una pizza Y una pizza A las dos Y que rapes todavía Todos los monsters y pringues Que hemos comido juntos Ostras, es verdad, eh Qué bien os lo pasamos Por cierto, tenéis la saga de Estados Unidos Por aquí arriba Y si no habéis visto los vídeos de Pablete Pasaros por su canal Son una caña Nos lo pasamos genial Ese viaje habrá que repetirlo, digo yo Marzo, marzo En marzo repetimos viaje Nos lavamos las manos Y seguimos para bingo Y este precioso tartar de ventresca Servido en esta curiosa vajilla Para terminarlo en la mesa Ahora sí, ¿verdad? Este tartar de ventresca Fíjate en la infiltración que tiene Lo que son los vallitos de la tuna Parece Kobe Y luego viene ahí la yemita Yema de huevo Que parece estar curado en soja, ¿no? Me recuerda mucho a la típica de ramen Lo vamos a coger así directamente Vamos Guavidad, ¿eh? Guavidad ¿Sabes esos platos? Qué vetas Qué marmoleos Los platos que conforme cae en la boca Ya sabes que va a estar buenísimo Y que se ha ido En dos segundos desaparece No el sabor Sino el producto de la boca De lo que se deshace ¡Guau! Qué locura, tío Ahí se puede apreciar Mirad qué bonito se ve Lleva un tocanima Las hojas Super equilibrado Perfectamente equilibrado Como todo de vista Un toque encurtido arriba El adorno del alga Yo te diría que el jengibre también Yo creo que de los platos Que hemos pillado Este me lo volvería a pedir Sin duda alguna De cabeza, muy rico Y las gambas, ¿eh? Las gambas igual O sea, estos son listos Han dejado lo bueno para el final, ¿eh? Qué buena El punto de la yema Con el toque Que yo creo que además de soja Tiene que tener alguna elaboración más Sí, aquí es un tartar O sea, vamos Su aderezo, su aliño Para dejarlo listo Mola, mala, mala Muy bueno Recomendado, ¿eh? O llegamos a los 0,8 de proteína Solo Un poquito más Por cierto, yo he entrenado ya Y Pablete también No sé qué estás ahí haciendo en casa Que no te has movido aún Del sofá Ah, ponte las calenties A que están pillando polvo Y a correr un rato por lo menos O a moverte Ya sabéis No live No pizza No pizza No pizza O no tartar No chuna No chuna No churro No voy a dejar nada, cabrón Está Y para finalizar los salados Este taco de foie Descansando sobre una parmentier Y lo acompaña este jamón ibérico Por encima Y el aroma que desprende Está de 10 Voy a probar la salsita Espero que no sea como la de salbóndigas A ver si es diferente ¿Qué me dices? No sea tanto A ver, parmentier Yo unos taquitos de jamón Para ir repartidos Yo no he pillado Yo tengo ganas de que probemos el foie Que es lo que es la estrella A ver qué tal Vamos a cortar el foie El foie a la brasa Foie a la brasa Ahí lo tenéis Y parmentier ahí en su base Está rico, ¿eh? Está muy bueno el foie Voy a coger el bocado completo A ver qué tal está La combinación de foie Jamón ibérico Parmentier En el restaurante de Moda de Valencia Se vale la pena Muy bueno el foie está muy bueno Y el jamón también muy bien Este plato yo diría que mejor para compartir No es muy imponente en cuanto a dimensiones Cuando lo ves Pero cuando te metes en materia En el pleno asunto Se hace muchísimo Vamos a probar algún post Ya sabéis que yo no soy muy dulce Está diciendo que no soy muy dulce Y ahora me veis aquí Algún detalle Pero aquí Pablo Ha visto una tarta de queso Y ha dicho Oye, eso ¿Por qué no está aquí ya? Le he dicho Tranquilo Para terminar Una tarta de queso Por supuesto Ya que voy a acompañar A mi amigo Pablo Y está La tartita de queso Me he puesto cachondo ¿Cómo no te iba a traer un sitio Donde el postre No tuviera tarta de queso Eso lo saben hasta en Pekín ¿Por qué? No hay por qué Como venía aquí Porque es el restaurante de moda Y casualidad que está Pero Si no llega hasta el restaurante de moda Vienes Un aspecto un poco irregular Defectuoso diría A ver el look La verdad que no es De los mejores looks Que he visto de tarta de queso En mi vida Lo que me gusta Es que arriba lleva Ese me gusta Un caramelizado Que me gusta mucho Con ese tono crujiente ¿Tipo crembrulé? ¿Sí? ¿Probamos? Venga ¿Se hará mucho a queso? Me la voy a jugar Me voy a meter en la boca Y La textura es de 10 Uy Creo que va a saber mucho a queso Porque tiene como Es esas ¿No? Vamos a ver Para ti Perfecta Está muy buena Para ti perfecta Muy cosida textura Cuando pillas un poquito de caramelo A lo mejor está mejor Lo bajas un poco Sin tensión del queso Sabe al queso Pero tampoco Sabes que eso fuerte Debe tener como un 10% De queso azul ¿Verdad? Mira, para tengo un sorprez De frambuesa Sí Mésclaro Mejor te lo Mmm Qué bueno está A ver Para baja Creo que para los amantes del queso ¿Qué es el queso? Está muy conseguido ¿Y tú como experto en tartas de queso? Es una tarta de queso Que estaba queso Algo fundamental Y tiene el producto dulce necesario Cuando te encuentras en el apartado de postres Yo le doy muy buena nota Un 8 o lo daba Ya lo tenéis Ya lo tenéis Ya sabéis que no soy Un amante de los quesos Para mí Está muy alta En sabor a queso Pero entiendo Que como tarta de queso Tiene que tener ese sabor tan predominante A mí me gusta Cuando están un poquito más ligeritas Y el postre más vendido Este KitKat Con el mismo logo de la sastrería Mirad Qué bonito ¿Cómo lo veis? Por verlo ven en la pantalla Por verlo ven en la pantalla Ahí lo tienes El KitKat de la sastrería Buena idea Con la mano ¿no? Sí No, no Hay que partirlo Hay que partirlo Sí A ver Guau Es que está total ¿eh? Guau Total ¿eh? Sí Yo decirte que me da mucho atención Pero no soy fan de chocolate Nada ¿verdad? A ver si es más chocolate con leche O chocolate intenso Como una mousse Pero me recuerda a Kinder Bueno No a KitKat Porque ya avellana Ferrero Rocher Ferrero Rocher Muy bien Muy bien Ferrero Rocher total Exactamente igual ¿Y galletita también? No, no está mal Tiene un toquecito salado Tiene como ese barquillo del KitKat Muy bien ideado ¿eh? Yo lo veo en un postre súper equilibrado Me gusta mucho Está muy bueno Pese a que sea Solo chocolate y dulce No me empalaga Y a mí personalmente Los postres cuando como dos cucharadas Paro Me parece muy bueno Sinceramente El aspecto El resultado Tal vez por eso es el más vendido Postre muy bien Tapeo muy bien Y ahora a lo mejor Lo que no es tan bien es La panoja ¿No? La panoja ¿no? Toca He venido de su cartera tío ¡Ay vaya! Bueno ¿Un Bicum no? No No funciona tío Vaya por Dios Nada Estad atentos A ver cuánto es el tema El momento de soltar la panoja Me gusta porque te lo ponen así Como Oye mira Qué bonito Y hacer así Y dices En la cara Ha parecido Es un total de 138 euros La verdad que hemos pedido para Para media Valencia Hemos pedido Refrescos La ensaladilla Los buñuelos Las croquetas Las croquetas espectaculares Por un precio de 3,60 cada uno Y el buñuelo 3,40 cada uno A mí Yo los pediría sí o sí La bomba también muy buena 4,50 cada una Y luego el tartar de Ventresca Aquí se sube un momento 27 Y por supuesto Las gambas rojas 42 200 gramos de gamba roja Edenia A 220 euros el kilo Cuidado con la gamba roja Que la carga el diablo ¡Cuidado! Pero está buena Sí Deciros que han tenido El detallazo De imitarnos a tarta de queso El Kit Kat Y las croquetas O sea que desde aquí Sastrería Agradecidos Muchísimas gracias Por cierto El detalle Se llama Sastrería En honor a una especie de Desastrería que había que el lado ¿Qué tal te has pasado? ¿Has comido bien? Pues contigo siempre es bien tío O sea en España Ni sé yo O donde sea tío No sé cuál será el siguiente ¿Eh? ¿Cuál será el siguiente vídeo? Para mi canal ¿no? A tu canal Yo creo que sí Te llevará algo chulo Algo así Picero que te guste O Me apetece Gracias Pablete amigo Por dejarte caer Si no os habéis pasado Por el canal de mi amigo Pablo Echar un vistazo Tiene cositas muy interesantes Y si habéis llegado hasta aquí Y no le habéis dado al like Os habéis suscrito y esas cosas Pues oye Nos ayuda y mucho Un apoyo Esto crece Y seguimos teniendo Contenido como este Os mandamos besos Y abrazos Con sabor a gamba roja De Edenia 200 pavos el kilo ¿Eh? Ahí lo tienes Nos vemos Y en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!